Como decía, como dos veces en todo el día y el resto del día tomo agua. No sé cómo lo hace, si lo hiciera yo estaría muerto de hambre. No lo sé, creo que tengo bastante buen autocontrol, es más, creo que guardé mis aceitunas en el refrigerador, lo que me recuerda comerme. Esto es malo. No encuentro mis aceitunas. ¿Dónde están mis aceitunas? Tranquilízate, deben estar en... ¡Tú cierra la puta boca! Si te comiste mis aceitunas, Ryan, te juro por Dios que... Las encontré, pendeja. Estaban justo frente de mí. Como sea, deberías estar a dieta, estás súper gordo. Cada dieta de siempre. Cindy, esa dieta que haces te está funcionando bien. Bueno, ser vegano realmente no es una dieta. ¿Qué? Oigan, lo que iba a decir es que ser vegano no es una dieta, es un estilo de vida. ¿Qué? ¿Matan animales? ¡No! ¡No! Cada empezar una dieta y luego arrepentirse de siempre. Entonces, ¿en qué consiste tu dieta? Tengo una licuadora, solo meto comida y se hace un batido. ¿Me estás diciendo que comes todo lo que quieras siempre y cuando sea un batido? No, yo me refería a solo frutos y vegetales. ¡No mames! ¿Puedes hacer la comida un batido? ¿Por qué no se licúa esto? Oh, duh, he olvidado el batido. Oh, tonto, soy un tontito. Aquí vamos. Sí. ¡Eso es! ¡Santo Dios! ¡Estoy tan harta de esto de la dieta! ¡Necesito comer algo no saludable! Escuché que la dieta paleolítica es mala para tu salud. ¿Qué? ¡Mentira! Es exactamente la misma dieta que tenían durante el tiempo de los cavernícolas, antes de azúcar procesada y gluten. Es exactamente la dieta que la gente debería hacer. Ok. Ok. Ok, debo prepararme para esta mierda. Muy bien. He pasado 60 días comiendo solo frutas y verduras y arroz sin condimento. Estoy tan saludable como un árbol. Y como recompensa, le daré un pequeño mordisco a este bistec. Oh, sí. Qué rico. Oh, Yomi. Dejo. Oh, mmm. ¡Duele! ¡Esto duele! Oh, debo comer más. Me gusta el dolor. ¡El dolor es bueno! Sí. Oh, mmm. ¡Ah! ¡Es como si comiera lava! ¡Oh, duele! ¡Duele! Demasiado, pero realmente quiero más. Ok. Ok. Ya me siento bien. Eso sí se sintió bien. Pero estoy listo. Aquí vamos, aquí vamos. No. ¡Ah! 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 ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me haces esto? ¡Ah! 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 ¡Ay, no mames! Estoy bien gordo, Inflon. Oye, viejo, voy a pedir pizza. ¡Ah! Cierto, mierda, lo olvidé. Tú no comes queso. No, no. Eso es de veganos. Yo soy vegetariano. ¿Y cuál es la diferencia? De que los veganos no comen nada relacionado con animales. Y los vegetarianos no comen animales. No podemos comer nada como el queso, el huevo y animales. Ah, ya veo. Entonces, si la moral fuera un maratón, los vegetarianos serían los ganadores de esa cosa. ¡Sí, exacto! Todos los que somos vegetarianos lo hacemos por nuestra salud y bienestar, viejo. Ah, y si pides una pizza con pepperoni, absolutamente voy a recogerlas y a tirarlas a la basura. Aunque me gusta el sabor. Y deberíamos comprar otra televisión. Ah, pero me gusta este televisor. ¿De veras? Juro que mañana entro en dieta. ¡Hola, mamá! ¡Oh, bebé! ¡Hola! ¡Santo cielo, pareces un palo! ¿Necesitas comer? Oh, no, yo estoy... ¡Tus mejillas parecen de hipopótamo! No, no, yo... Debes estar en forma, hija. No puedo creer que estés así, hija. Así que come. Oh, oh. Oh, oh. ¿Qué haces? Estás echando a perder la dieta que te preparé y estás comiendo nachos naturales. ¿Qué, me odias? Estos ni siquiera son nachos naturales. ¡Dios! No mames, mi jefa está loca. Es gracioso porque la mayoría de las personas que dicen que haran una dieta nunca la hacen. Hola, caballero. ¿Tendría un segundo para hablar de la Biblia? Oh, no. ¿Pero tienes tiempo para que te hable de mi dieta keto? Sabes, si no comes carbohidratos y bebes demasiada agua, tu cuerpo automáticamente entra en la dieta keto. Déjame hacerte una pregunta, hermano. ¿Quieres que tu cuerpo esté en forma? Ah, yo en realidad sé cómo mantenerme. Por supuesto, por supuesto. ¿Y por qué estás tan gordinflón? En serio, amigo, necesitas adelgazar. Disculpe, tengo que irme. Esto te dará tips para adelgazar, hermano. No, gracias. No, no. Si quieren, suscríbanse a Jorge, le ayudaría mucho. Y esto es un favor, síganos a nosotros. Las voces detrás de todos estos increíbles chicos no se repetirán. Y suscríbanse a Smosh, como sea. Espero que les haya gustado este video y espero tengan un lindo día. Ah, bueno. Prueba el batido, Chey. No probaré esto. ¡Vamos, campeón! ¡Tú puedes! Yo no. ¡Pruébalo! Yo no probaré esto. ¡Vamos, copia! No probaré esto. ¡Pruébalo! Esta cosa... ¡Pruébalo! Yo no la probaré esta cosa. ¡No probaré esto! ¡Chales, carnal! ¡Se nos enojó el Justin Bieber! Es asqueroso. ¡Por eso ella no te ama! ¡Pruébalo!